El Europop llega a vinilos. Es imposible no esbozar una sonrisa cada vez que suena un acorde de uno de los grupos más influyentes de la historia de la música. Sus siglas, ABBA, son las primeras letras de los nombres de sus componentes. Benny Anderson, Agneta Falscock, Annie Friedan Ligstadt y Björn Ullberg. Entre 1972 y 1982 revolucionaron el mundo del pop vendiendo más de 500 millones de discos en todo el planeta. Crearon el Europop que sirvió a multitud de grupos para crecer y hacerse un hueco. Como por ejemplo, Roxette. Asos Bass. Ajá, o Acqua. Pero fue ABBA el pionero de este movimiento. Su nombre va ligado a Eurovisión porque ganaron el festival con la canción Waterloo en 1974 representando a Suecia. ABBA crea un sonido Europop único. Los versos solemnes iban acompañados de estribillos explosivos armonizados por las melodiosas voces de Agneta y Frida. El éxito estaba asegurado y así fue. Dominaron la década de los 70 y principio de los 80 con canciones que hoy son reconocidas por todos como Dancing Queen, Mamma Mia. Just one looking, I can hear a baby. One more looking. Bulebu. 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 Take it now, leave it. Now it's all. Fernando. There was something in the air that night. The stars were bright. Chiquitita. Chiquitita sabes muy bien. The winner takes it all. The winner takes it all. The loser standing small. Gimme, gimme, gimme o Super Trooper. Gimme, gimme, gimme a man at the midnight. Aunque la crítica jamás fue benévola con ellos, durante un tiempo Ava fue la segunda empresa más rentable en el mercado de valores sueco, solo detrás del fabricante de automóviles Volvo. 40 años después se reunieron para el espectáculo Ava Voyage, en el que juntan sus voces actuales con unos hologramas llamados Avatars que los recrean en la década de los 70. ¿Quién lo diría? ¡Hola, London! ¡Hola, London! ¡Hola, London! Take it now, leave it, now the air that night. The stars were bright, Fernando. The witness spirit has arrived. So when you're near me, darling, can't you hear me? S.O.S. 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 ¡Gracias!